¡Hola a todos! En día de hoy vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento muscular para nuestra parte inferior de nuestro cuerpo, así que comencemos. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio que es aductores alternos y para este ejercicio vamos a hacer 20 repeticiones. Este ejercicio lo puedes hacer con una mancuerna, con un libro o con una botella de agua. Procura que la rodilla no pase la punta del pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con nuestro segundo ejercicio, sentadilla más progresión. Para este ejercicio vamos a realizar 20 repeticiones. Este ejercicio lo vamos a hacer con una maleta y vamos a hacer una sentadilla básica y la sentadilla explosiva. Sentadilla básica y una sentadilla explosiva. Vamos a hacer 20 repeticiones y a la maleta le puedes agregar peso. Le puedes agregar unos libros, en este caso yo lo hice. O le puedes agregar una mancuerna, lo que tengas en casa. Así que vamos por esas 20 repeticiones. Vamos con el tercer ejercicio, una plancha. Vamos adelante en 4 tiempos y atrás en 4 tiempos. Elevas 1, 2, 3, 4, atrás 1, 2, 3, 4. De este vamos a realizar 20 repeticiones. Recuerda contar los tiempos para que lo hagas correctamente en 1, 2, 3, 4, atrás 1, 2, 3 y 4 arriba. Vamos a realizar 20 repeticiones. Vamos a realizar 20 repeticiones. Vamos a realizar 20 repeticiones. Tijera, vamos a hacerlo primero por un lado y de este ejercicio vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos a hacer el cambio de pierna. Recuerda que de este ejercicio son 12 repeticiones. Vamos por nuestro quinto y último ejercicio, sentadilla isométrica, así que son 30 segundos. Vamos a apoyarnos en la pared, la espalda totalmente recta, inhala y exhala de momento el ejercicio. Chicos, hemos terminado. Estuvo exigente esta rutina, espero les guste. Y vamos con toda, gracias. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento muscular para nuestra parte sub, la parte inferior de nuestro cuerpo. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar y vamos a hacer un... El día de hoy vamos a hacer un fortalecimiento... Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento muscular. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento... ¡Suscríbete al canal!